Esta noche nuestro editor económico, Jaime Aris Escuder, nos pone atención a la relación que existe entre el crecimiento económico con la pobreza. Buenas noches, Jaime. Buenas noches. Buenas noches, Farid. Buenas noches, Claudio. En estos días se ha estado llevando a cabo un debate interesante sobre la relación del crecimiento económico y la pobreza. El economista Miguel Seara afirma que a pesar del crecimiento económico registrado en la República Dominicana en la década del 2000, la cantidad de pobres aumentó. El Banco Central, por su parte, sostiene que la pobreza se ha reducido después de la crisis bancaria del 2003-2004. Sus funcionarios afirman que para que se reduzca más todavía hay que combinar tres factores. Crecimiento real y sostenido, programa focalizado de asistencia social y aumento de los salarios reales. Y sostienen además que si los salarios mínimos reales en la República Dominicana hubiesen crecido a un ritmo anual similar al de América Latina, de un 4.7%, el nivel general de pobreza hoy día sería inferior en 10 puntos porcentuales. Como aporte al debate, quiero decirles que el análisis de la pobreza debe basarse en el índice Foster-Grid-Torbeck, el cual permite obtener la incidencia, la brecha y la severidad de la pobreza. El uso de la cantidad de personas, pobres o no pobres, es distorsionante, y más cuando se compara con el desempeño de otros países con diferentes tasas de crecimiento poblacional. También recomendaría que para cuantificar la magnitud de la crisis del 2003-2004 se utilice, además del PIB y de la tasa de inflación, el salario real, como bien hace el Banco Central, y la desigualdad de los ingresos. Recomiendo que ambas partes profundicen el análisis, además, incluyendo el impacto de los flujos migratorios haitianos sobre el salario real y la distribución de los ingresos. Esa inmigración aumenta el retorno del capital y reduce el salario, por lo tanto hace que el crecimiento económico sea cada vez más inequitativo. Por último, le recomendaría que hiciera un ejercicio de descomposición del cambio de la incidencia de la pobreza en un efecto crecimiento y un efecto distributivo. Esto sí le permitiría determinar de manera definitiva si el crecimiento económico ha sido o no bueno para reducir la pobreza en la República Dominicana. Farideh, Claudia.